¿Qué es la zona de inestabilidad en el Caribe con 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico? En la mayor parte de la península de Yucatán se pronostican condiciones de calurosas a muy calurosas para los próximos días. Al mismo tiempo, se prevé un aumento en el potencial de lluvias por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y un canal de bajas presiones, informa el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, CHRM, del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Inestabilidad en el Caribe con 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico No se descarta la presencia de actividad eléctrica y rachas de viento fuerte en zonas de tormenta. Inestabilidad en el Caribe Se monitorea una zona de inestabilidad ubicada en el Mar Caribe, que registra 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico, y por el momento, no representa riesgo para la península de Yucatán. Para este martes se pronostican temperaturas máximas de los 31.0 a 35.0 grados Celsius en Yucatán, de los 32.0 a 36.0 grados en Campeche, así como de los 30.0 a 34.0 grados en Quintana Roo. La influencia de una zona de inestabilidad que se localizará sobre el Golfo de Honduras, y condiciones de inestabilidad a niveles superiores de la atmósfera pudieran favorecer el incremento de nublados en la región, por lo que se esperan de tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en las porciones noroeste, oriente y sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo, y, en el norte, centro y suroeste de Campeche. Se esperan vientos de componente este de 15 a 25 kilómetros por hora, km barra h, con rachas superiores a los 40 kilómetros por hora en la zona costera de la región. Para este miércoles se prevén registros máximos de los 32.0 a 36.0 grados Celsius en Yucatán, de los 31.0 a 35.0 grados en Campeche, y de los 30.0 a 34.0 grados en Quintana Roo. Un canal de bajas presiones generaría este día de chubascos a tormentas fuertes en el noroeste y sur de Yucatán, centro y sur de Quintana Roo, y, en el centro y suroeste de Campeche. Los vientos serían de componente este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, y rachas de hasta los 45 kilómetros por hora en la zona costera de la península de Yucatán. Por otra parte, para el jueves se prevén registros máximos de entre los 31.0 y 35.0 grados Celsius para Yucatán y Campeche, así como de los 29.0 a 33.0 grados en Quintana Roo. Una vaguada y el ingreso de aire cálido, y húmedo proveniente del mar Caribe hacia la región pudieron generar de chubascos a tormentas fuertes en el noroeste, centro y oriente de Yucatán, norte y sur de Quintana Roo, y, en el centro y suroeste de Campeche. Dominarían los vientos de componente este sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, y rachas de hasta los 45 kilómetros por hora en la zona costera de la región. Guión, boletín.